En información regional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Páez, estuvo en la mañana de este viernes en la localidad bonita de Almadén. Allí presidió e inauguró la constitución del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha. El Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha nace en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 8-2019 de Participación de Castilla-La Mancha como órgano colegiado de participación institucional permanente con carácter tripartito, esto es, órgano constituido por representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la región. El Consejo está integrado por un total de 12 miembros y nace como un instrumento de diálogo, participación, concertación y colaboración entre el Gobierno regional y los interlocutores sociales. El diálogo es un bien público. Tendría que estar obligado que antes de tomar una decisión, primero se hablara. El presidente Castilla-La Mancha no entiende que en Almadén y su historia minera estén reconocidos mundialmente y que haya partidos que no apoyen la mejora de sus comunicaciones. A43 es o por Almadén, bueno, iba a decir o no es, no, o es por Almadén, porque tendrá que ser. Y mucho más lo tiene que ser la conexión en el conjunto de España con Portugal si sale adelante el proyecto que ha pilotado el Gobierno de España con el Gobierno de Portugal para hacer de España y de Portugal la plataforma ni más ni menos y la base del Mundial de Fútbol del 2030. A lo mejor creeran que no tiene importancia, así la tiene muchísima. Porque si se llega a celebrar el Mundial de Fútbol en el 2030 sin que haya AVEA con Lisboa o sin que haya las mejores comunicaciones por carretera con Portugal, todo el mundo se va a enterar de que el proyecto carece de infraestructuras. Además, García Paja anunció la existencia de un proyecto de energías alternativas con posibilidades de instalarse en la comarca de Almadén. Hay un proyecto simplemente de instalación, por ejemplo, de energía alternativa que no tiene impacto ambiental, que puede convertirse en el más importante de Europa y que en su proceso de construcción puede significar más de 2.000 contratos de trabajo. Es verdad que son mientras se construye, pero luego lo que significa es una aportación enorme en la comarca. El presidente de Castilla-La Mancha recordó que fue el primero en reclamar que se pudiera dejar de usar la mascarilla en espacios públicos. Además de seguir así el ritmo actual de vacunación y de la aparición de nuevos contagios, la tasa de incidencia del COVID-19 podría bajar por debajo de los 50 casos en Castilla-La Mancha. Hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha no solo ha incorporado la legislación del Estado para permitir que en los espacios públicos no tengamos obligación. Posibilidad siempre va a haber. Es más, ya digo algo con las mascarillas. Fíjense que he sido el primero en España que ha dicho que hay que quitarlas. O mejor dicho, que no hay que obligarlas. Y me alegro además de que nos hagan caso. No es fácil que nos hagan caso en Madrid. Pero en este caso jugamos a favor de corriente. La vacuna en esta región va muy bien. Yo creo que la semana que viene, si seguimos a este ritmo, hasta podemos albergar la esperanza de bajar de los 50 puntos de incidencia, lo que nos colocaría en una situación verdaderamente tremenda. No lo vamos a hacer a costa de cualquier cosa, ni a costa de más sacrificios. Evidentemente ya estamos con un nivel de inmunidad tan alto que en esta región al menos podemos pensar con claridad en abrir mucho la mano. El presidente García Paja anunció además que en menos de dos semanas su gobierno aprobará una nueva convocatoria de ayudas para el sector agroalimentario. Probablemente antes de 15 días el gobierno de Castilla y La Mancha va a aprobar ni más ni menos que otra nueva convocatoria de 70 millones de euros para inversión en el sector agroalimentario. Genera mucho empleo. Y lo genera además muy localizado en el territorio. Y lo genera además de una manera muy sostenible y ambientalmente compatible. Por último, el presidente de Castilla y La Mancha se preguntó cómo es posible que la aprobación de una ley que reduce a la mitad los trámites para la creación de empresas no contaran las Cortes con el apoyo de la oposición. Que ayer que debatíamos una ley tan elemental como una ley que aprobamos en Castilla y La Mancha ayer que reduce a más de la mitad los trámites para crear empresas en definitiva para generar empleo. Pero cómo es posible que esto no hayamos contado con el apoyo de la oposición.